Yo estaba viendo que la Procuraduría incautó edificios importantísimos y de verdad que le voy a mandar una carta a doña Miriam para decirle que si en el marco de esos edificios incautados que ya pasan a ser propiedad del Estado, hay uno que nos pueda suplir por estos próximos dos años lo que nos traen en el edificio con muchísimo gusto y es a cero precio. Yo creo que el dinero público hay que ahorrarlo. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como habíamos anunciado el doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo del Instituto Lindotel que regula todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Guido, bienvenido una vez más al Demócrata. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo va el proceso, Guido, del apagón? ¿Es mañana ya? ¿Está todo listo? Quiero un poco repasar cuál es el impacto que tendrá sobre el país, la economía, los medios o los contenidos. Es un proceso de años, décadas y como siempre digo, parecía que nunca llegaría la fecha, pero llegó. Con gusto. Mira, déjame hacer una breve explicación. Efectivamente, para mañana a las 5 de la tarde, tenemos una actividad pautada con el señor presidente de la República en el local de la zona colonial del Lindotel, que es el viejo local del edificio de telecomunicaciones. Y cada vez que la gente me pregunta en qué consiste, mucha gente le llama correctamente el apagón analógico. Y yo siempre me seduce más la idea del encendido digital. Pero bueno, déjeme decirle cómo comenzó todo esto. Del año 1996, en los Estados Unidos, se estableció la necesidad de construir un modelo de televisión moderna. Pasar del viejo modelo análogo al digital. Y es en el año 2006, cuando se establece en los Estados Unidos la primera discusión institucional para lo que muchos llaman hoy el apagón analógico. Frente a eso, el primer país que hizo el apagón formal fueron los Países Bajos. Lo hicieron en diciembre del 2006 y después llegó a los Estados Unidos en junio del 2009. ¿En qué consiste, en términos prácticos, ese salto? Consiste en tres elementos distintivos. El primero, que afina efectivamente la imagen y la calidad del producto televisivo. Más calidad la imagen. Correctamente. En segundo lugar, profundiza las condiciones de todo el espectro. Y en tercer orden, crea las condiciones de lo que muchos llaman la multicanalidad. Es decir, que en una frecuencia, varios canales pueden coincidir. Pero, yo sé que tú eres más joven que yo, yo hago una comparación con lo que venimos de la década de los 70. Léase. La típica televisión Itachi, tochiva, que nosotros regularmente golpeábamos o buscábamos un ganchito o un alambre. Para ponerse la antena. Correctamente. Era una manifestación de desesperación frente a una imagen que no tenía calidad. Pero esa es la que uno le daba por lateral, Guido. Correcto. Para que la imagen como que... Y las líneas, ¿verdad? Porque eran como muchas líneas. Sí, correctamente. Entonces, lo que estamos haciendo es que en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que ha hecho el Indotel es decirle al resto de la sociedad, miren, aquí hay una evaluación, literalmente hay 940 mil, le dicen cajitas, pero son convertidores. ¿Por qué eso pasa? Porque en el último estudio que hizo la Oficina Nacional de Estadística, en coordinación con el Ministerio de Economía, hicieron cosas importantes. Entre ellas establecieron la cantidad de hogares en la República Dominicana. Aquí hay 3.4 millones de hogares. Y se estableció que el 91% de esos hogares tienen televisión. La pregunta que uno se hace es ¿qué tipo de televisión tiene? Entonces, en ese rezago, es evidente que el gobierno dominicano, en coordinación con esa institución, ha comenzado toda una etapa de dar el salto tecnológico. Y los empleados de Indotel fueron al territorio, hicieron un levantamiento, determinaron muchas comunidades y a partir de mañana todo el este del país está cubierto. Y además el gran Santo Domingo y la capital. Aunque la gente entienda que es una herramienta de carácter tecnológico, como lo es, yo también creo que tiene un componente en el índole social. Mira, porque en ese estudio se determinó que los niveles de audiencia son mucho más altos en los sectores con menor ingreso. Nosotros creemos... Qué interesante. Es decir, que la gente, mientras más bajo está en la escala socioeconómica, más contenido consume... 61%. ...en el televisor. 61%. Me imagino que eso tiene que ver mucho con el tema del streaming. Correctamente. Mientras más alto es la escala, en los quintiles, económicamente hablando de clase media alta, más contenido vemos en dispositivos móviles. Correctamente. Entonces, frente a eso, se ha construido un alegato que por muchos años se ha estado discutiendo en el ámbito de lo tecnológico de la brecha. La gente habla de una brecha digital. Pero bueno, en el ámbito de la televisión, como expresión de lo digital, también hay una brecha. ¿Qué es una brecha? Es un distanciamiento entre el acceso del ciudadano a esas reglas tecnológicas del siglo XXI. Yo, por ejemplo, quiero decir que en el país, efectivamente, en una sociedad donde la exclusión social es una regla, la tragedia que tú le presentas a un ciudadano común y corriente es la siguiente. Con tus ingresos ha reducido. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Comer o comprar un televisor? ¡Wow! Y la evidencia es que la gente prioriza la alimentación. Frente a esto, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, generar toda una política y nosotros esperamos que en menos de ocho meses tener todo el ciclo de cobertura. Debo consignar un hecho importante que hay que subrayar, que las cajitas son gratis. Es decir, no tienen costo. No tienen costo. Está cubierta 100% por el gobierno. Y es una por familia. Debo decir también que lo que hemos hecho es un esfuerzo con un grupo de funcionarios de la institución de no dar ningún barniz de carácter politiquero. Ha sido líderes comunitarios, religiosos, que han estado en todos los sectores distribuyendo la cajita para que a partir de mañana iniciemos la primera etapa del llamado en sentido digital. Va a ser por fases, entonces. Sí. Luego, ¿qué continúa? Primera fase, el este, la capital. La segunda, el Cibao. Y la tercera, el sur del país. Qué bien. Y me llama la atención, y me imagino que muchos de ustedes también se preguntarán, pero una cajita por hogar, cuando hay, uno tiene la imagen como los carros, ya, en cada casa hay varios televisores. Eso me imagino que tiene que ver también como parte del impacto del costo, pero no se contempla que luego las familias que puedan adquirir otro convertidor lo puedan adquirir, van a estar a la venta, o va a haber una segunda etapa de financiamiento. ¿Cómo puede ampliarse más allá de los 900 mil? Déjame darte el dato. Exacto. La iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo fue el resultado de un préstamo de 22 millones de dólares. Ese préstamo se hizo, yo no era presidente de Indotel, yo creo mucho en el principio de la continuidad del Estado, y en función de eso, la evaluación que han hecho los muchachos y las muchachas que están en el territorio, es que hay un mayor nivel de exigencia. Porque, fíjate lo que pasa, quizás en algunos ámbitos, como los teléfonos inteligentes, por el factor costo, hay una reducción, porque hay un vínculo directo entre el precio y el bolsillo. Sin embargo, en los sectores populares hay un fenómeno sumamente interesante. Yo le decía ayer en una actividad académica que estaba en APEC, que cualquier país se parece a este, pero en República Dominicana no se parece a ninguno, porque hay cifras que son arrítmicas. En el caso específico de los sectores populares, hay sectores populares caracterizados porque independientemente del bajo nivel de ingreso, hay más de un televisor. Y por ello, de consecuencia, te piden uno, dos y tres cajitas para colocarlos en los televisores. Frente a eso, es evidente que hay empresas del país que están vendiendo el convertidor. Qué bien, interesante. Luego de todo este proceso, Guido, ¿cómo se conectará este tema con el aspecto del espectro en las emisoras? Porque esto es un tema del televisor, pero luego tenemos todas las radios. Y quiero que junto a los planes que tiene Lindo Teli, que tienes tú al frente del Consejo, nos puedas compartir cuál es tu visión del gran problema, de la regulación del contenido, cómo lograr que tengamos más calidad de imagen, más calidad de sonido, pero que lo que se habla, que lo que se dice, tenga también fuera de la censura la calidad suficiente en términos del momento social que estamos viviendo en República Dominicana. Yo debo consignar también con el elemento del argumento inicial sobre el apagón analógico o encendido digital, que a partir de mañana hay 25 emisoras, canales de televisión, que 4 de carácter regional y las otras 21 de alcance nacional que van a insertarse de lo inmediato. Oh, ingresa mañana también. Correctamente. Sobre el tema de los contenidos, yo debo decir que de conformidad con la ley, Indotel no regula contenidos. Sin embargo, es una aspiración de amplios núcleos del país de cómo nosotros contribuimos con los componentes de calidad. Siento que el factor educativo y de orientación correcta vale la pena. Nosotros tenemos dos ejes hacia el futuro inmediato, a lo del 2025. El primero sí tiene un tema de bastante impacto en todo lo que concierne a las emisoras y son las emisoras que están colocadas en la frontera. Nosotros tenemos un problema serio de interferencia. ADORA, que es el instrumento institucional, ha sostenido varias conversaciones con nosotros y hemos sostenido el planteamiento como solución, porque es innegable que una parte importante de los ciudadanos dominicanos están afectados por la interferencia o la potencia de las emisoras del hermano país penetran en esa área, tanto por el ámbito de la línea como por el ámbito del sur. Hay muchas emisoras en Creole. Ahora, tenemos el inconveniente de que no tenemos frente a la situación actual de Haití un interlocutor válido. Yo quisiera que la contraparte nuestra se reuniera con nosotros e impulsáramos un nivel de entendimiento institucional. Sin embargo, no tengo que decirte a ti lo que pasa en Haití. Frente a ese elemento, hemos planteado la posibilidad, y lo vamos a anunciar ya en enero formalmente, una iniciativa en el interés de que las emisiones comunitarias, que las puede validar el Indotel, se adiestren en toda la zona, tanto, repito, por el ámbito de la línea como por el ámbito del sur, en el interés de que sirvan, vamos a dar a sectores de la sociedad civil o entidades sin fines de lucro, para que sirvan como una fuente de orientación, de educación y de reivindicación de la cultura dominicana. Qué interesante. Entonces, estamos hablando de un proceso de dominicanizar las frecuencias en todas las zonas fronterizas, que están haitianizadas, porque, en poca palabra, lo que está diciendo Guido, que es una problemática gravísima, es que en todos los poblados de las provincias fronterizas con Haití, lo que se escucha cuando usted está cambiando el dial son las emisoras en creole. Entonces, imagínese usted, evidentemente, cómo eso impacta la vida diaria y la desconexión que presupone, porque entonces tenemos un país que es de la frontera para acá y otro país que es la frontera como si fuera parte de Haití, y no lo es. Yo quiero anunciar que esa iniciativa será la primera semana de enero y ya nuestros funcionarios del GAL, fundamentalmente, ha trabajado en una evaluación de la cantidad de emisoras que, del otro lado, impactan en el país. ¿Por qué eso pasa? Eso pasa fundamentalmente porque nuestras emisoras en esa zona no tienen la potencia y, por vía de consecuencia, están disminuidas respecto a otras emisoras que, del otro lado de la frontera, elevan la potencia, impiden el flujo de música, de información, de cultura y eso nos crea bastante problema. El Inhotel está muy concentrado en ese tema. Y lo otro que tenemos que sostener es que nosotros iniciamos hace 10 días un proceso de conectividad de los cuarteles. ¿Y cuándo lo hicimos? Aunque iniciamos en la 40. Es un destacamento que el país conoce perfectamente. Se fue a una cárcel de represión, desaparición y persecución en la de Trujillo. Y lo que nosotros hemos hecho es profundizar todo el tema de la conectividad en los destacamentos del sur. Pobreza, exclusión, marginalidad. Y cuando la gente me pregunta, así como he hecho un detalle rápido de por qué es importante el encendido digital, la conectividad en los destacamentos va a resolver un problema esencial. El de mayor importancia es que va a eliminar la cultura de la libreta record y el lapicero paper mate frente a cualquier ciudadano que ingresa a un destacamento. Yo debo anunciar hoy que todavía los destacamentos que no están conectados en el país, cualquier ciudadano va a presentar una denuncia y se encuentra con el cabo o con el raso que registra el incidente. Y a veces el libro se pierde, se moja, lo alteran, lo rompen con una manera de que usted no pasó por aquí porque no aparece la querella, la denuncia puesta que luego sí lo es de respaldo a iniciar el proceso ante los fiscales que están adscritos a esas regionales. Entonces, la conectividad impide esa práctica no del todo transparente. La gente me pregunta por qué eso es importante en el terreno de los hechos. Yo le digo lo siguiente, miren, si cuando desapareciera un narcisazo existiera un nivel de conectividad en los destacamentos, no hubiese pasado porque una vez ingresado el ciudadano o la ciudadana hay un registro, hay una base de datos y yo no puedo ahorrarlo. Inalterable. Correcto. Entonces, eso también profundiza el nivel de respeto a los derechos humanos porque hay muchas personas que se ingresan, le maltratan en el cuartel y cuando le borran el ingreso, automáticamente no se puede esgrimir como argumento una práctica desconocedora de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, yo quiero que la ciudadanía tenga conciencia que necesitamos un acompañamiento en esa dirección porque a partir de enero comenzamos con el tema de la conectividad en los parques, en los centros de atención primaria y en los hospitales del país. Qué interesante. Guido, ¿y por qué este tipo de proyectos ha dado tanto trabajo? Es decir, y son cosas como que de repente, y te lo debo decir de manera muy responsable, es como que tu llegada al lindo hotel con el tema del consejo está destapando todo un tapón de aspectos que uno mismo no conectaba con el lindo hotel. Porque tú me dices a mí, es decir, digitalizar y interconectar los cuarteles. Yo en mi imaginario, no sé en el de usted, no aparecía nunca el lindo hotel. Entonces, es un tema técnico pero es un tema que expresa la voluntad hasta dónde puede transformar la gestión del lindo hotel y visibilizar socialmente una institución que prácticamente casi la mayoría de los dominicanos lo que pensábamos era que estaba única y exclusivamente para regular las telefónicas. Ok. En principio, yo debo decir que la legislación que ampara el lindo hotel es del año 1998 y en la formalidad y en la percepción que tienen muchos dominicanos creen que es una instancia exclusiva para aspecto de lidiar con los cables, con las emisoras y fundamentalmente con las prestadoras de servicio. Yo debo explicar que institucionalmente el lindo hotel se nutre financieramente del 2% del cobro de la factura telefónica. O sea, genera un nivel de independencia financiera. En ese mismo orden, la estructura operativa del lindo hotel, aunque quien les habla es la persona que tiene una jerarquía administrativa en términos de su condición de presidente, el consejo, que es un órgano, opera de la siguiente manera. Un viceministro de Economía, que es miembro del consejo, por delegación del ministro. En segundo lugar, dos periodistas conocidos, uno representa a los usuarios, se llama Fausto Rosario Adames, el otro conocido también, que se llama Juan Taveras Hernández. Brillantes ambos, dos lumbreras del periodismo. Correctamente. Y con una capacidad académica dentro del ejercicio de grandes aportes. Y que representan ambos sectores también dentro del periodismo quizás contestatario. Y hay un reciente designado representante que se llama Tomás Pérez Duchi. Es una persona que llega a la institución como resultado de una terna que presentan las prestadoras de servicio. Siempre la hacen por consenso. Y él viene de una experiencia larguísima en el sector de las telecomunicaciones. Estuvo vinculado a ese sector por 30 o 40 años. Y sin lugar a dudas va a ser un ente de mucho equilibrio para muchos temas importantes que tenemos nosotros en nuestra relación con las prestadoras de servicio. Pero hay un aspecto que yo quiero consignar. Me agrada la compañía de Carolina aquí con nosotros, que es una de las funcionarias nuestras. Dale la bienvenida, Carolina. Un buen trabajo en todo lo que tiene que ver con el encendido digital o apagón analógico. Pero regularmente cuando uno viene a este tipo de programas y tú señalas las características de la nueva gestión, yo también quiero aprovechar para hacer hincapié sobre el impacto que tiene en el sector de la economía dominicana las telecomunicaciones. El año pasado nosotros representamos, aunque nos combina con el sector transporte, en el informe formal que hace el Ministerio de Economía o el Banco Central, yo debo decir que nosotros representamos casi 1.5% del Producto Interno Bruto. Es mucho. Y que en los últimos 15 o 20 años, los niveles de inversión en el sector han ido incrementando desde 500 millones de dólares al año hasta 1.500 millones de dólares. Eso ha generado 39.000 empleos directos en el sector y una tercerización porque hay muchas actividades del sector que han sido tercerizadas. ¿Qué significa eso? Que cuando el gobierno central proyecta en su cifra 4.900 millones de dólares para que la inversión extranjera llegue, el deseo de nosotros desde el Indotel, como órgano regulador, es abrir las compuertas a nuevas inversiones en el sector. Porque eso se traduce en la aspiración esencial de todos los usuarios. Mejor calidad en el servicio y más barato. Porque es innegable que eso lo recibimos todos los empleados del Indotel, que hay una queja. Porque la Cepal hizo un estudio con el modelo chileno, brasileño, el de República Dominicana y estableció que en el país, si bien es cierto, hay un altísimo nivel de cobertura, estamos casi en 94% de cobertura, lo que muchos llaman la conectividad significativa estamos muy bajos. Solo 27.7% y eso se concentra en los grandes centros urbanos. Santiago, la capital. ¿Qué traduce eso? Que el tema de la conectividad es a mayor ingreso, mejor conectado, a menor ingreso, no bien conectado. Por un tema económico, de acceso. Un tema de pobreza y de acceso. La gente se pregunta, ah, ¿cómo nos impacta eso? Bueno, el desafío que tenemos el año que viene, ya hicimos la coordinación con el Ministerio de Educación, es incrementar el número de escuelas conectadas. Yo me ubico en, vengan a ver, en Villajaragua, en Miches, los niños y niñas, que a lo mejor, producto del esfuerzo de su padre, tienen un teléfono inteligente, o un iPad, o tienen acceso a un centro tecnológico, en su sector, es evidente que es importante, que mantengamos el nivel de conectividad, y el servicio sea de mucho más calidad. Y qué bueno, y debo reiterarte las felicitaciones, y también la admiración que uno siente, cuando se utiliza el liderazgo, y la gestión social, para mirar más allá de las fronteras urbanas, de la concentración, de los polos financieros, porque vengan a ver, cuando tú hablas de comunidades tan apartadas, electoralmente hablando, eso a los políticos tradicionales, no les importa, es un lenguaje llano, es decir, pasan décadas, y tiempo va y tiempo viene, y de repente tú dices, bueno, quizás el apagón analógico, lo lógico sería, el encendido digital, como usted le quiera ver, o llamar, que empiece por la capital, por Santo Domingo, y que se convoque a todos los medios, cuando tú te vas a la zona este, donde hay tantos ingenios, tanta pobreza, tanta exclusión, en medio de Punta Cana, que es el destino turístico, de más proyección internacional, pero, todas las comunidades, de la región este, son olvidadas, y generalmente pasa lo mismo en el sur, en el norte, y me gustaría, Guido, darle la oportunidad a Carolina, la bienvenida nuevamente, querida amiga, para que nos muestre, veo que tienen la cajita allí, de qué se trata, y cuál es tu experiencia, en la dirección que ocupas, de atención al usuario, y trabajando en el campo también, cómo ha marchado, cómo ha respondido la gente, entusiasmada, con temor, se ha educado, se ha logrado, la gente entiende, lo que va a pasar mañana, no nosotros aquí, Carolina, sino cuál es la experiencia, si nos puedes ayudar, con lo que se ha vivido, en el terreno. No, claro que sí, ha sido un periodo, bueno, corto, porque en realidad, lo que tenemos es dos meses, es un proyecto que hemos, le hemos estado dando la continuidad, y la verdad es que ya se ha repartido, la cantidad, una gran cantidad de las cajitas, que cubren toda la parte este, de la isla, y ahora, después que se haga el encendido, mañana, vamos a seguir repasando las partes, las comunidades que faltaron, o que personas estaban trabajando, o sea, que hay muchas personas que están preocupadas, porque pasaron por mi área, o no pasaron, esa parte la vamos, exacto, esa parte la vamos a ir repasando ahora, después del encendido. Es importante resaltar, que cuando se haga el encendido, muchas personas que tienen la preocupación, y la falta de información, porque es una realidad, falta mucha información, acerca de que es la cajita, que hace, que no hace, muchas personas piensan, que es de internet, que se le va a cobrar, que es un servicio, nada de eso, es un servicio gratuito, no es un servicio, es simplemente un equipo, que va a convertir, la imagen análoga, a la digital, y va a seguir trabajando, con la antenita de las casas, esto es algo, que se le está dando a las personas, a las familias, más vulnerables, y en realidad, es una labor importante, que el gobierno está haciendo, para cerrar esa brecha digital, de la información, que hace, tanta falta, para que las personas, puedan recibir el mismo tipo de información, con la misma calidad, de imagen y sonido, que nosotros recibimos, y las más vulnerables no. Es interesante, uno que viene de barrio, como siempre dice Guido, que viene de los extractos más bajos, sabe muy bien, el fenómeno que es, cuando llega alguien a visitarte a la casa, los niños, las abuelas, todo el mundo quiere el juguete, y como se ha incorporado, el tema de la educación, incito, en el terreno, porque la mejor oportunidad, de educar, es al usuario, incluso todo el que nos recibe, en el colmadón, en la iglesia, la cajita, que no es un hogar, pero que tiene televisor, me imagino que ha estado demandando, ¿cómo ha sido ese proceso aprovechado, por el equipo, que está haciendo el trabajo, en las regiones Carolina, para educar, y también, para hacer un levantamiento, se ha hecho algún tipo, de levantamiento, de base de datos, para futuros programas, y continuidad de iniciativas, como estas? Sí, claro, bueno, en realidad, ahora mismo, como ya te comentó el doctor, son tres fases, está la primera fase, que es la E, el Este, luego está el Cibao, y terminamos el Sur, entiendo que tal vez, como para final de año que viene, se estará, ojalá que antes, pero, las personas, todas quieren la cajita, pero como no tienen la información, de qué es, y para qué sirve, esa parte es lo que más, no ha, no ha, no ha limitado el trabajo, cuando vamos al terreno, y le vamos explicando, casa por casa, qué es, para qué sirve, ahí es que las personas, van, como entendiendo un poco, ahora mismo, se han desplegado, dos campañas, bueno, se empezó con una, hace un mes y algo, donde se explica, más detalladamente, qué es, el encendido digital, para qué sirve la cajita, y ahora, ahí la tenemos, con la amiga Rafelina, aviso, y ahora la semana que viene, ya terminamos de grabar otro, donde se detalla, paso por paso, cómo se enciende la cajita, cómo se conecta, que toda esa parte, es la más importante, muchas personas, que piden la cajita, tienen cable, tienen internet, tienen 3, 4 y 5 televisores, esa cajita, no aplica, para ese tipo de hogares, o sea, esta cajita, es para las casas, y las familias, más vulnerables, entonces, esa concientización, tenemos que trabajarla, para poder ayudar a los otros, qué bueno, y para eso estamos aquí, este contenido, también lo llevaremos, como lo hemos hecho, durante estos dos meses, a todo el ecosistema digital, para que valoremos también, este tipo de pasos, Guido, de cara, déjame hacer una aportación, de lo que dice, nuestra excelente, compañera de trabajo, que es doña Carolina, la televisión en la República Dominicana, si bien es cierto, está celebrando, este salto a la modernidad, también la televisión, ha sido un instrumento fundamental, en periodos esenciales, de la vida nacional, la televisión llegó a la República Dominicana, en 1952, durante la era de Trujillo, y el dictador, usó, como un instrumento promocional, de su dictadura, la llegada de la televisión, por ejemplo, las convocatorias, que se hacían todos los años, en la feria, que exhibía a Petán, como amo nacional, de la televisión, independientemente, que traía grandes artistas, de renombre internacional, lo que hacía, era un acto de promoción, de la dictadura, de la propaganda, frente a eso, es en el año 1967, por primera vez, donde una empresa, de carácter privado, se involucra, en el tema de la televisión, y por esas cosas, de la vida, nosotros mañana, es el día internacional, de la televisión, y los que venimos, del mundo de la fe, decimos, diosidencias, nosotros estamos celebrando, esta semana, 14 años, de la muerte, de Freddy Verascoico, así es, que era una figura, icónica, de la televisión dominicana, justamente, en el día de ayer, se celebró, correcto, y aunque Carolina, es una dama, que es mucho más joven, que nosotros, yo debo decir, que por lo menos, la referencia, que yo tengo, del sector, donde nací, era que, hace muchos años, la imposibilidad, de que amplios núcleos, accedieran, a esa herramienta, de la televisión, provocó, que aquí, había televisión, en los parques, hay que decírselo, la gente, entonces, después vino un proceso, de una capacidad, de amplios sectores, de la vida nacional, de acceder a la televisión, y ahí comenzó todo, pero yo soy de la generación, de la lucha libre, de Jack Veneno, de Jack Veneno, yo soy de esa generación, entonces, en muchos barrios, como no había televisores, se concentraba, en la sala, mucha gente, para ver, la televisión, que el ciudadano, de ese hogar, tenía como facilidad, no sé por qué, me llegó a la mente, y me río, Guido, la mayoría, de los problemas, de todos nosotros, con los hermanos, era el televisor, correcto, a mí me caqueaban, mi hermana, los miequitos, el galáctico, no, no, pero eso es una época, eso es una época, pero esa época, también, es importante resaltar, cambió, y se transformó, en nuestra realidad, pero cuando tú vas, a los campos, y cuando tú vas, a los sitios, más recónditos, del país, la exclusión, hay varios países, nosotros creemos, que todos los que vivimos, en estos centros urbanos, del Distrito Nacional, y el Gran Santo Domingo, cuando tú vas a Cantalarrana, cuando tú vas a Guananico, en Puerto Plante, No, pero pregúntale a Carolina, en Pedro Brán, están ahí, están ahí mismo, en Pedro Brán, que hay problemas también, ellos estuvieron en el territorio, y ellos se dan cuenta, como en términos del acceso, a la modernidad de la televisión, hay una exclusión, no hay Netflix, porque tú tienes que tener, una tableta de crédito, y todo lo demás, ¿cuáles son los planes, con el tema de las cárceles, cómo marcha ese proceso, me llama la atención, y lo anunciaste en primicia, en una de las visitas anteriores, en nuestro espacio, El Demócrata, acá mismo, por Tele Radio América, el tema de, acceder a los recursos, y delegarle, a la Procuraduría General, de la República, en todo el proceso, de compra y adquisición, de los receptores, y bloqueadores, de las cárceles, y bueno, te dije en esa ocasión, y me sorprendí, todo el que es sector, de recursos, termina siempre, poniendo los recursos, pero administrando el proceso, y tú anunciabas, una decisión, de no manejar, esos procesos, de adquisición, de los bloqueadores, para transferirle, los fondos, a la Procuraduría, eso se hizo, sigue en pie, visitaste algunas cárceles, ¿cómo va ese proceso, de cara a este cierre de años? Lo primero es que, nosotros, al igual que en el caso, de los convertidores, tenemos referencias estadísticas, o sea, nosotros no actuamos, por iniciativa de guido, del consejo, sino como resultado, de en qué medida, el estado, suple una falencia, ya explicamos el tema, de la accesibilidad, al sector de la televisión, en el caso específico, nosotros tenemos, dos temas pendientes, a definir, el de las cárceles, ya, están todos los recursos disponibles, bueno, se hicieron las, es un concepto que usa José Rijo, la reingeniería financiera, del lugar, y la disponibilidad está ahí, falta que, los amigos de la Procuraduría, ya hemos conversado institucionalmente, van a sacar la licitación, porque yo he dicho que, Indotel no está para licitar, nosotros tenemos los recursos, que no vienen por concepto de la ley, y le transferimos a otra jurisdicción, básicamente, porque el sector de las cárceles, pertenece a Procuraduría, que lo hagan ellos, bien, en segundo lugar, hay otro tema, que así también, nos llama la atención, y quiero decirlo aquí, porque ha sido materia, de muchos debates, y es el tema, de que el Indotel, tiene los recursos disponibles, para la construcción, de su edificio, si usted va por la 27 de febrero, al lado del Ministerio de Industria y Comercio, hay un hoyo, como le dicen, bueno, eso es patrimonio de Indotel, ¿por qué? porque como resultado, de una transacción, en el año 2021, de una empresa, del sector de la telefonía, se hizo las reservas de lugar, y el Indotel, tiene el interés, ya hemos hecho la conversación, con el Ministerio de la Vivienda, de que, a la vuelta de año y medio, o dos años como mucho, tengamos un edificio propio, porque en la actualidad, el Indotel, tiene dos inmuebles, uno alquilado, y otro que es propiedad nuestra, el nuestro, queda en la zona colonial, donde vamos a hacer la actividad, mañana con el Presidente de la República, es el viejo edificio, de las telecomunicaciones, lo que nacimos por ahí, y nos gusta, es al lado, del parqueo, del banco de reservas viejo, en las atarazanas, correctamente, la calle se llama, 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 el edificio de trabajo, que si hubiese sabido, las condiciones del edificio, me mudo para allá, y el interés de nosotros, es lo más rápido posible, tener un edificio propio, ese es un desafío, pero repito, al igual que en el caso, de Procuraduría, nosotros no vamos a licitar, nosotros vamos a transferir, los recursos, al Ministerio de Vivienda, para que ellos hagan el edificio, porque Indotel, no está para ese tipo de cosas. Y que bueno, que sea esa visión, y a propósito del alquiler, nosotros nos hemos referido, le hemos dado cobertura, extensa, al tema del alquiler, del edificio de Indotel, en la Abraham Lincoln, llamó mucho la atención, con ese estilo responsable, que esta caracteriza, cuando tú señalaste, el dueño del edificio, de Indotel, tiene un pacto con el diablo, porque tiene más de 20 años, cobrando un alquiler, que el monto, sorprende, y se habla de unos 100 mil dólares, más el costo de los parqueos, y tengo entendido, y nosotros lo documentamos, tuvimos, analizando a profundidad el caso, de que ese contrato, establece una renovación, automática, para este 30 de noviembre, de que el Consejo del Indotel, ha solicitado, de manera formal, la intervención, de los órganos rectores, en la persona jurídica, de la unidad, de la dirección, de compras y contrataciones públicas, y la Contraloría General, de la República, para una opinión legal, cómo va ese proceso, cuál es la idea, has tenido conversación, el Indotel, con Basoler, que es la empresa responsable, del inmueble, y su representante, cuál es el escenario, porque tu posición, ha encontrado, el aplauso, y el apoyo, de gran parte del país, que dicho sea de paso, a propósito del tema, de los alquileres, ha cuestionado, que se paguen millones de pesos, desde el Estado, desde el gobierno, que van a la basura, porque nunca, esas edificaciones, serán de las instituciones, y con lo que ha pagado, Indotel, como muchas otras instituciones, se pudieran tener ya, los edificios propios. Yo soy malísimo, para los cálculos, mi formación es jurídica, y ciencias sociales, pero el Indotel, en 24 y tantos años, de alquiler, ha pagado 28.7 millones de dólares, eso significa, que hubiésemos tenido, la capacidad, de tener dos edificios, pero bien, ese contrato se hizo, antes de yo llegar, ¿qué nosotros hemos hecho? Que enviamos, a donde don Carlos Pimentel, toda la información, diciéndole, mire, de conformidad, con este contrato, todos los 30 de noviembre, se automatiza la extensión, opíneme, yo quiero su opinión legal, en ese mismo orden, mandamos la información, un requerimiento, a Contraloría, porque Contraloría, es el órgano, en que tú validas, el contrato automáticamente, ¿qué se ha hecho históricamente? que se esperaba, los días 30 de noviembre, y automáticamente, el contrato, se extendía, ¿qué nosotros hemos pedido? Que nos den, la evaluación jurídica, para nosotros, tener, una opinión, en función de su actual, la gente cree, que es guido, no, es el órgano, es el consejo, nosotros, hemos hecho una propuesta, hemos gozado, gracias a Dios, del consenso, de todos los miembros, porque, en las operaciones, de carácter privado, yo creo lo siguiente, no es crear, un organismo nuevo, el gobierno central, tiene que concentrar, una parte, de su estructura, administrativa, para que gestione, los alquileres, cuando tú delegas, un incumbente, le hace ministro, director general, o con cualquier condición, que también, asuma su función, pero la combine, con alquilar, inmuebles, eso se presta, muchas cosas, creo que mucha gente, hace correctamente, el contrato, pero también, hay múltiples interpretaciones, y además, para mí sería, como mucho más inteligente, que la inversión pública, terminara, como un patrimonio, del Estado, porque gastamos, tanto dinero, en alquileres privados, es verdad, que en Indotel, tenemos inconvenientes, de orden práctico, Carolina lo padece, los parqueos, no hay parqueos, los parqueos, o sea, en Indotel, hay, tres estacionamientos, alquilados, de manera privada, no lo he hecho yo, antes que yo, pero entiende, ese tipo de contratos, porque, hay problemas con el espacio, Labran Lincoln, hace 24 años, ese edificio, no tenía las condiciones, para alojar, a tantos empleados, nos pasa también, en la zona colonial, porque todo el mundo sabe, el que transita por ahí, se da cuenta, que hay un problema, de parqueo, entonces, yo, siempre he creído, que frente a una crítica, hay que procurar una solución, ojalá el gobierno, no por el caso de Indotel, se concentre, en que una instancia, del Estado, sea la que negocie, directamente, los alquileres, y después, esa facultad, al funcionario. Bueno, y hemos visto, evidentemente, que este tema, tiene una respuesta social, de rechazo, con el caso, de Bartolomé Pujals, y la óptica, es una crisis, que no para, incluso, destapando, todo un rechazo, generalizado, y eso, ya, envía una señal, de que, cuando se hace el contraste, se quiera o no, entre la posición, del Indotel, en la persona, del presidente, de su consejo, y todo lo que la gente, está cuestionando, no es la misma lógica, Guido, y tú me preguntas a mí, yo te digo, bueno, y yo lo he dicho, en mis intervenciones, y análisis, si el dinero, fuese del incumbente, tú le pagarías, un alquiler, multimillonario a alguien, o tú comprarías el inmueble, ¿qué hiciera, cualquier persona, que gestionara, con responsabilidad, los recursos? Compra. Ha habido, un acercamiento, del representante, de Basoler, de la empresa, para, que se continúe, el contrato, se le ha tocado, la puerta, al consejo, a Guido, y cuál es, el escenario inmediato, de esto, porque también, luego de, de este tema, que ya, tiene varios días, la gente se pregunta, qué va a hacer, el Indotel, cuál será la posición, de Guido, en el escenario, de que ahora, con esta opinión, jurídica, que ha solicitado, el día 30, está a la vuelta, de la esquina, cuáles son los escenarios, y cuál ha sido, la actitud, de la empresa, propietaria del inmueble. Literalmente, no hemos tenido respuesta, por lo menos, a mi mano no ha llegado, pero en el Indotel, no tenemos perjuicio, contra nadie, por el contrario, yo creo que el nivel, de civilización, implica que uno, sobre todo, una persona, o una entidad, o una empresa, que tiene una relación, institucional con el Indotel, el Indotel, no se restringe, no se limita a nada, por el contrario, en el caso, si tú me preguntas a mí, hace rato, me hubiese ido, porque mira, cuál es el problema, si nosotros estamos, a la expectativa, de un edificio, que puede llegar, en un año, dos años, hay que tener, el cuidado suficiente, de las características, contractuales, de lo que firmamos, porque si firmamos, un contrato, por mucho tiempo, a lo mejor, tenemos el edificio propio, antes, entonces, hay que tener, un poquito de cuidado, yo ayer le preguntaba, a uno de los empleados, nuestros, de la zona colonial, si materialmente, era posible, recibir a todos los empleados, en el edificio, y me dijo que no, pero la verdad, es que, yo estaba viendo, que, la procuraduría, incautó, de verdad, edificios importantísimos, y de verdad, que le voy a mandar, una carta a doña Miriam, para decirle, que si en el marco, de esos edificios incautados, que ya pasan a ser, propiedad del Estado, hay uno que nos pueda, suplir, por estos próximos dos años, lo que nos traen en el edificio, con muchísimo gusto, y es a cero precio, yo creo que el dinero público, hay que ahorrarlo, y nada, ese me ha hecho. Que interesante, iniciativa, así se piensa, en estos minutos finales, Guido, despedir, la parte institucional, y ahora, conversar con, con el político, como ves el proceso, como ves el país, y como va, todo el tema, también, de las aspiraciones, has tenido, una posición, muy coherente, sobre la base, de los perfiles, presidenciales, se convocó, a una nueva reunión, tengo entendido, con los perfiles presidenciales, donde estás tú, donde está Yayo, Wellington, donde está Carolina, donde está David Collado, veo a Tony Peña, muy activo ahora, no sé quién más, se me escapa, pero, tú estás en ese line up, de los perfiles, que dentro del PRM, proyectan, competir, de cara, al 28, donde el presidente, como ya sabemos, no podrá, ser candidato, cuál es ese escenario, sobre todo, en el contraste, de tu posición, de que no se puede construir, una candidatura presidencial, desde una posición pública, te toca ahora, ir a dirigir el Indotel, pero, no te vemos activos, no te vemos ahora, vendiendo el perfil, presidencial del 28, eso no te afecta, entiendes tú, que eventualmente, debería plantearse, la salida, de todos los presidenciales, en dos años, cuando arranque la campaña, cuál es la discusión, cómo va a evitar el PRM, una división entre ustedes, los que aspirarían, a ser candidatos presidenciales, de la organización. Mira, en este país, el partido más poderoso, es el partido de los sin partidos, y evidentemente, desde los partidos políticos, yo soy un militante, de un partido político, desde los partidos políticos, a veces, mal creemos, que nuestra lógica, es la lógica de la sociedad, es que hay una sociedad, que ha ido creciendo, su capacidad de impugnación, de cuestionamiento, hay que actuar con ese cuidado, frente a ese acontecimiento, yo creo que, la jurisprudencia en el país, de funcionarios, que han usado, la posición, para construir candidaturas presidenciales, no han sido exitosos, yo el día, que oficialmente, decida, transitar el camino de la aspiración, dejo la posición, yo no creo en esa dualidad, inclusive, nadie me puede asociar, ni acusar, con práctica de aspiraciones, porque me he resistido a eso, me voy a concentrar, en el tema del desempeño, en la función, porque al final de la jornada, eso es, lo que se queda, en el subconsciente del ciudadano, como partido político, nosotros tenemos que hacer, un esfuerzo, de preservar el poder, y le he dicho, a mis compañeros de partido, que el éxito fundamental, tiene que ver, con la capacidad, de un buen desempeño, en el gobierno, si el gobierno, se desempeña bien, no irá mejor, mientras tanto, el nivel de armonía, la racionalidad, no reproducir, los viejos vicios, de la política, y pensar, efectivamente, que nosotros, tenemos que actuar, con los parámetros éticos, que la sociedad requiere, y hacer las transformaciones, que por tantos años, se han postergado, y que eso va a terminar, validando el partido, o cualquiera de los candidatos, que interesante, bueno, agradecerles a ambos, Carolina, por acompañarnos, Guido, como siempre, esta es su casa, cuenten con todo nuestro apoyo, de cara a este evento, de mañana, el país, se relanza, con este tipo de iniciativas, y que bueno, poder hablar también, de tantas buenas nuevas, ya, en la postrimería, de este 20, 24, estamos en el mes de noviembre, dentro de poco, empezará, ya Juanita, la Navidad, y bueno, saber que en el Nido Hotel, tienen todos estos planes, y muchos más, que vendrán, de cara al nuevo año, es un aliento, también de fe, para una sociedad, que depende bastante, de los gestores, no solo de la política, sino de la gestión, en las políticas públicas, así que, gracias, por compartir, estas buenas noticias, a ti, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, en estas dos horas, de lunes a viernes, por Tele Radio América, de 6 a 8 de la mañana, como siempre les digo, la Casa de la Democracia, así, he bautizado yo, a Tele Radio América, continúan con la programación, nosotros continuamos, haciendo contenidos, en el ecosistema digital, será hasta mañana.